Durante los próximos 30 días voy a estar sobreviviendo simplemente con este pequeño de aquí, con un céntimo. Y como veis, estoy en un aeropuerto, ¿por qué? Porque el reto no lo vamos a hacer en España. Ahora os cuento más. Bueno, vamos a embarcar. ¿Una aventura nos espera, Juan? Primer vuelo a Latinoamérica. ¡Una aventura! He dicho ya que es Latinoamérica, pero no os voy a decir dónde, qué país es. Ahora os comentaré más cosas, pero vamos. En primer lugar, os tengo que decir que no tenemos dónde vamos a dormir, así que lo más probable es que toque dormir en el aeropuerto. Ahora pensamos un plan de acción y lo planificamos bien. Bueno, acabamos de llegar ya al aeropuerto. Para vosotros habrá sido un corte, pero para mí han pasado 9 horas y media. Ahora mismo en España son las 12, 1 de la mañana, pero yo estoy en energía porque hoy ya empieza el reto. Y sí, yo creo que está bien ponernos en contexto un poco en qué consiste este reto, cuáles son las normas antes de empezar, porque hoy es el primer día y tengo que dejar un montón de cosas muy claras antes de empezar para que todos estemos en sintonía y sepamos lo que va a pasar en los próximos días. En primer lugar, como escucháis, sobreviviendo 30 días con un céntimo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que va a pasar a partir de estos próximos 30 días va a tener que venir obligatoriamente del céntimo. ¿Esto quiere decir algo que me pueden invitar a casa a dormir? No. ¿Esto quiere decir que me pueden regalar comida? No. ¿Esto quiere decir que me pueden dar las cosas gratis? No. Quiere decir que todo lo que gane a partir de ahora tiene que venir generado de ese céntimo o de mi propio trabajo. Tengo muchas cosas pensadas para estos próximos 30 días, hay muchos trabajos que quiero probar, hay muchas cosas que quiero probar a nivel de emprendimiento y me encantará ir descubriéndolo día a día en este reto con vosotros. Esta idea me ha inspirado en el youtuber americano Ryan Trahan, como ya os dije el año pasado. Él hizo una serie en la cual sobrevivía 7 días con un céntimo y me inspiró para hacer un vídeo que a muchos de vosotros os encanta de mi canal, que es el de convirtiendo un céntimo en 100 euros en 24 horas. Y hoy, este año, quiero repetirlo, quiero repetir la hazaña y esta vez quiero aumentarlo de nivel. ¿Y qué pasa? Que cuando vi esta nueva serie del youtuber, cuando vi esta serie en la cual él sobrevivía 30 días con un céntimo, me vino un gusano en el estómago que dije, joder, ¿por qué no traer esto a la habla hispana? ¿Por qué no enseñar a la gente todos estos buenos valores de hablar con desconocidos, de emprender, de tener actitud echada para adelante y sobre todo el darnos cuenta de que las mejores experiencias están cuando sales de la zona de confort. Y por todo este conjunto de factores me ha hecho convencerme para que esto era la mejor idea y que tenía que empezar si o si este reto e intentarlo yo mismo. Vale, bien, yo creo que es bueno comentar el plan de hoy y el objetivo de hoy. Os cuento, vamos a llegar al país de destino, al lugar de destino ya donde vamos a quedarnos los próximos 30 días, en torno a las 10 y media de la noche. Con lo cual, por mucho que consigamos hacer ciertos intercambios hoy con el céntimo, va a costar mucho el tener que cogernos el transporte público hasta la capital y a partir de ahí encontrar vuestro para dormir. Entonces yo creo que el mejor plan para hoy va a ser intentar intercambiar ahora en el aeropuerto lo máximo posible este céntimo, a ver hasta dónde podemos conseguir el dinero y después con esto pasar la noche en el aeropuerto, es decir, vamos a tocar dormir en el propio aeropuerto y mañana por la mañana ya, tranquilamente por la mañana pronto, poder salir, dirección a la capital y empezar a aprovechar el día y ganar el máximo dinero posible. Hola buenas, me llamo de España, tengo este céntimo y me gustaría comprarles algo que tengan ustedes con este céntimo español. Que leamos a la moneda. Pueden ser pesos, podéis ser lo que queráis. ¿Y eso cuánto sería? Estos serían como un poco menos de 5 pesos. Es como lo más pequeña, la moneda más pequeña que hay. Sí, yo tengo... 500 pesos colombianos. Colombianos, ¿me sirve? ¿Te sirve? Trato he hecho. Sí, dale. ¿Cómo se llama? Rodrigo. Rodrigo. Mireya. Mireya, un placer, habéis iniciado una revolución. Muchísimas gracias, queda muy bien. 500 pesos colombianos, o sea, esto, vamos a buscar la conversión, ¿o qué? Que a lo mejor estamos maldiviendo esto y vale, basta. Disculpen, una pregunta, ¿sabéis cuánto equivalen los pesos colombianos? 0.11 dólares. ¿Cuánto 0.11 dólares? Vale, 500 pesos son 0.11 dólares. Vale, perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Hola, disculpa. Una pregunta. ¿Te podría comprar algo por 500 pesos colombianos? A ver, aquí vas... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿6 pesos? 6 pesos. Vale. 7. Vale. Porque ya no tengo más del otro. Toma, para ti. Va. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, chicos, si hay algo que os quiero confesar, este reto no lo voy a hacer solo. Me voy a acompañar aquí, Juan, por favor, en aquí un momento, te quiero presentar a la gente. Buenas, gente. Este de aquí es Juan, muchos de ustedes lo conocéis por el video de Wallapop que hicimos juntos en el canal. Y es que lo he traído conmigo para que hagamos juntos esta experiencia, me ha estado echando una mano con todo el tema de grabarnos. Y encima vamos a poder hacer cositas de flipping y tal, ¿no? Si llega todo como esperamos, sí, ya veréis, ya veréis en un futuro. ¿Cómo estás nervioso de 1 al 10 de este reto, tío? Estoy al 7. ¿Y tú? Veremos si sobrevivimos los 30 días. ¿Qué sabe? ¿Hoy qué va a pasar hoy? Hoy vamos a dormir en un sitio muy especial. Hoy va a tocar dormir probablemente en el aeropuerto. Tenemos una hora para que salga nuestra escala al siguiente lugar porque dentro de este país nos tenemos que mover de sitio. Hemos cogido el vuelo con escala, es larguísimo esto. Entonces, bueno, son las 6 y media horario de aquí hasta 7 y 59 tenemos para poder empezar ya. Vale, vamos a ver qué podemos comprar en la tiendita con 7 pesos. Creo que poco. Creo que bastante poco, de hecho. Muy poco, bro. Pero esto, tío, ¿aquí no ponen los precios? Ah, vale, sí. 250 pesos y tenemos 7. No, 181 pesos. Nada, aquí no vamos a poder hacer nada, tío. Nada, nada, tenemos que salir de calle otra vez. Tenemos que salir del campo de guerra. Disculpa. Estamos buscando algo para comprar con 7 pesos. ¿Tenéis algo que pueda compraros por 7 pesos? ¿Algún boli o algo del estilo? ¿Los halls? Vale, creo que sí, me pueden servir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Os interesaría comprar unos halls por algún peso mexicano o algo que tengáis? Os vendo dos caramelos por 10 pesos. ¿Tienes 10 pesos? Te vendo... Venga, te voy a dar tres. Uno de regalo. 10 pesos, que eso son lo mismo a... 10 pesos son 50 céntimos. Bro. Hemos multiplicado por 50 lo que hemos empezado. Y unos halls. En 20 minutos me has conseguido. 29,50 pesos. Casi 30 pesos. 1,50. Casi 30 pesos, casi 1,50 euro, bro. 6,57, me queda una hora para que salga nuestro vuelo. Entonces, joder, vamos a aprovechar y intentar ganar algo más de dinero. Que eso es un método de ganar dinero que había pensado en probarlo más adelante en el reto, pero creo que lo voy a probar ahora, que es el de me apuesto contigo X pesos a que te hago reír. Disculpe, me gustaría apuestarme con usted 5 pesos a que le hago reír. Con un chiste. ¿Conoces a Jack Sparrow? ¿El pirata? ¿De qué murió Jack Sparrow? De un disparro. Tendría que mejorarlo, ¿verdad? Un poquito más. Sí. Bueno, de momento tenemos, yo creo que el equivalente a un billete de metro, ¿no? Un 1,50 yo creo que sí. Lo que nos han dicho es eso, que un billete es un euro. Pero... Nada, mal. Nada, mi amigo y los chistes van a tener que aplajarlos a que tengamos uno mejor. Sí, sí, una muchísima mejor. Hemos conseguido aumentar un céntimo en 150 céntimos. Sí. O sea, hemos hecho un por 150. Y en 20 minutos, que ha sido nada. Sí. Analizando ahora lo que ha pasado, porque es que recordemos, o sea, hemos empezado con un céntimo y lo hemos convertido en 2,50 euros. O sea, es decir, lo hemos convertido, lo hemos multiplicado por 250 en menos de una hora. Y ahora no estamos ni en el destino final. ¿Así recapacitando cosas que han pasado hoy? Pues hemos... Bastante desgracioso porque analizando lo que ha pasado en las ventas, hemos utilizado sesgos cognitivos sin darnos cuenta. Por ejemplo, aquí ha habido el intercambio que hemos hecho antes de los holes, de los caramelos. He hecho un sesgo de efecto arrastre sin darme cuenta. Es decir, yo le he vendido a la persona esa que me ha dado los holes por 7,000 euros. Y esos holes, directamente a la persona que me estaba mirando, le he dicho, oye, tío, te vendo 2 caramelos por 10 pesos. Como ya había vendido el primero, el otro se sentía más culpable por no comprar. Porque, coño, había comprado ya uno, el otro va a acabar comprando. Eso es un sesgo cognitivo de arrastre. Y me parece súper gracioso que le hayamos aplicado. Luego también otra cosa que hemos aplicado es la de ayudando a la gente. Primero ayudas, primero das. Y luego ya, pues, el hecho de pedir y recibir, yo le he dicho, nada, lo que necesites, como si tienes un peso, me sirve y me acabo dando 20 pesos. Porque al final la gente se siente agradecida. Me gustaría ir en el reto y ir analizando pequeñas cosas que voy sacando y conclusiones que nos pueden servir de utilidad para cualquier persona en nuestro día a día. Ya no solo en este reto de céntimos, sino en nuestro trabajo, en nuestro emprendimiento, lo que sea. Así que nada, vamos a entrar al avión y... Vamos allá. Bueno, después de 12 horas y media de vuelo, hemos llegado al lugar de destino. Enseñaos taxis, esto es lo único que podemos enseñar. Ensígalo, ¿os taxis? Ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, vale, vale. Ya os enseña nada más. Mañana os contamos más, ya sabéis, un blog diario acerca de en qué país estamos y qué hacemos aquí y por qué vamos a venir aquí. Pero bueno, como os he dicho antes, salimos simplemente para saludar, para tocar tierra, para decir que hemos llegado ya. Ya toca volver al aeropuerto y dormir allí porque es lo que va a tocar hoy para esta noche. Así que nada, vuelta para allá y a ver si encontramos sitio para dormir. Vamos allá. Quiero aprovechar este malavioso momento, ¿vale? De Juan poniéndose a su adera para deciros una cosa que queremos hacer. Que se nos ha ocurrido la idea, de hecho, en el propio avión viendo una película. Y es que había una película que se llama Bucket List. Básicamente escribía, o sea, le diagnosticaban un cáncer de muerte. Y entonces tenía que hacer una bucket list de cosas que quería hacer antes de morir. Así que hemos hecho una bucket list de cosas que queríamos hacer aquí en este viaje, en estos 30 días, para darnos por satisfechos. Perdona por mi baja energía, pero estoy reventado de vamos ya más de 30 horas despiertos. Pero bueno, esto merece la pena. Así que, bueno, más de 30 horas no, íbamos más de 24 solo. No, no, no íbamos ni 24. Ya van 22 horas. Pero bueno, el caso es que, por ejemplo, se me ocurren cosas como, por ejemplo, ver un evento cultural de aquí, ir a un restaurante más o menos de lujo, dormir en un buen hotel, ver alguna maravilla o un evento natural que sea muy bonito, ruido turista, vivir alguna experiencia guay. O sea, que no solo sea simplemente sobrevivir, sino que, oye, vamos a pedir cosas a la vida, vamos a hacer que nos traiga cosas, así que yo creo que va a estar muy guay. Así que iremos colocándole algo del reto por aquí, el bucket list, a la vez que cumplimos, por supuesto, el objetivo de sobrevivir 30 horas con el céntimo y de ganar el dinero para volver a la casa. ¿Está de acuerdo, Juan? Sí, está de acuerdo, Juan. ¿Vamos a encontrar un sitio para dormir? Creo que no. Estoy reventado, ¿no? Estoy reventado. Muy cómoda. Bueno, esto es un momento para acelerarlo. Espera, ¿qué pasa a las personas? Primera noche de este reto. Se vienen grandes días por delante. Hoy va a tocar dormirnos en nada más y nada menos que en este suelo ultra cómodo, con bastante luz. Pero bueno, es lo más tranquilo que voy a contar en este aeropuerto. Esto es una locura. De hecho, voy a hacer un par de cosas con el ordenador ahora para dejarlo todo ready. Porque se viene un vídeo diario, chicos. Así os estoy contando esto. Preparados porque mañana va a ser un vídeo. Pasad otro vídeo, pasad otro vídeo, pasad otro vídeo. Esto no para. Bueno, chicos, y aprovechando que está por aquí Juan dormiendo, tampoco quiero despertarle mucho. Simplemente las últimas cosas que quiero decir en este vídeo es que sepáis que durante este mes, actualmente ahora mismo tenemos en el canal, ahora os lo voy a decir, actualmente tenemos en el canal 214.229 suscriptores. Que sepáis que durante los próximos 30 días cualquier persona que se suscriba nueva al canal, es decir, contaré desde el día hoy hasta el 1 de octubre, toda la gente que se ha suscrito al canal nueva, que sepáis que yo pondré dos céntimos de mi cuenta bancaria para juntar todos esos céntimos y todo ese dinero que salga se lo daremos a alguien que lo necesite por la calle o a alguien que nos ha ayudado mucho en el camino y le venga bien ese dinero extra. Así que nada, si queréis apoyar a esa persona en México aleatoria que vamos a ayudar al final de mes. Te recomiendo que te suscribas y también me apoyarás a mí un montón con un buen like y comentar en este vídeo. Así que nada, hasta mañana y haz el cambio. Adiós.